Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarnal Salcedo, identidad y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, en lo laboral. Bueno, se están haciendo cambios, o vienen cambios. Bien, vamos a ver, ¿para quién son los cambios? Bueno, Sagitario que sí estáis trabajando. Os veo con un poco de desánimo dentro del trabajo, ¿no, Sagitario? Y aquí, lo que dicen las cartas es que posiblemente tú, tú mismo, te plantees cambios, incluso cambios de volver a un lugar del trabajo, del pasado, ¿bien? Entonces, ¿tendrías esa posibilidad de volver a ese lugar del trabajo? Sí. Volver a ese lugar del pasado donde tú ya estuviste trabajando. Sagitario que no estáis trabajando. Os veo en comunicación con alguien, es una amistad tuya o algo por el estilo, y esta persona te indica como que te abre el camino para que tú puedas acceder a ese lugar que está ella trabajando. Dice, aquí hay una posibilidad de trabajo, Sagitario. Hay una posibilidad importante de trabajo, ¿bien? ¿Podrías quedarte en ese lugar en un futuro? Sí. Pero también que tengas en cuenta que tendrás también la oportunidad de volver a un sitio del pasado que está en el exterior, y ahí ya cuando llegue el momento tú decides, Sagitario. Los que tenéis un negocio, os veo con mucha confusión, con mucha confusión, con una situación que os asusta, por un lado os asusta, por otro lado estáis claros. Entonces, yo os voy a decir una cosa, Sagitario. Esto que tú estás haciendo relacionado con tu negocio es para una prosperidad, es para una tranquilidad. Entonces, hay algo que ya está hecho y ya no se puede retroceder. Hay algo que ya está hecho. Dice, simplemente debes de esperar los resultados, el beneficio, o como lo quieras llamar. ¿Bien? Ya me contaréis. Sagitario, vamos a seguir. Seguimos. Seguimos con tu economía. Lleváis cinco meses, Sagitario, con una inestabilidad económica que incluso pensabais que iba a ser así siempre, que esa inestabilidad iba a ser así siempre. Aquí hablan de cara al futuro las cartas y dicen, Sagitario, dentro de dos meses sentirás que ya sí tienes o sí estás cogiendo una estabilidad económica. Los Sagitarios que estéis esperando o vender algo o realizar o tener dinero con algo que vosotros tenéis. En dos semanas comienza como a dar ese rendimiento. Los Sagitarios que tengáis en venta algo, lo mismo digo, sale un triunfo, salen ventas. Y los que estéis esperando solucionar, solucionar alguna cuestión económica con otras personas, dicen que se va a solucionar. Que esta solución no quiere decir que entre dinero, quiere decir que se soluciona, Sagitario. Por cierto, todos los que estéis, los que hayáis dado por perdido un dinero que ya ni siquiera os acordéis de él, dice posiblemente llegue. Ya me contaréis, Sagitario, vamos a seguir, seguimos. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitarios que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Sagitario, veo movimientos en tu vida, veo avances en tu vida sentimental. O que tú haces cambios en tu vida que te llevan a otras situaciones sentimentales. Pero también te voy a decir una cosa, Sagitario. Mira, aquí dicen, estarás en un momento de tu vida tan en paz contigo mismo, contigo mismo, que posiblemente no te plantees una relación seria. Bien. Vamos a ver. Eso no quiere decir que no vayan a entrar personas, ¿eh? Otra cosa es que tú te lo plantees o no te lo plantees. Que también tengo que decir que para muchos de vosotros, dice, que cuidado que puede entrar de nuevo alguien del pasado, ¿eh? Dice que está como haciendo ya llamadas de atención o ya mismo comenzará a hacer ciertas llamadas de atención. Sagitario, que esta persona del pasado, cuidado porque tiene a alguien más. O siempre habría una tercera persona. Ahí te avisan las cartas y te dicen, cuidado, Sagitario. Por otro lado, Sagitario, todos los que no estéis en esta situación de que no entre ninguna persona del pasado, hablan de una persona en concreto que te ofrece, te ofrece, se muestra muy atento o muy atenta hacia ti. Pero lo que yo te he dicho antes, Sagitario, yo a ti te veo frenando la posibilidad de tener algo más que una amistad. Porque estás en un momento bueno contigo mismo. Por eso veo ese freno ahí, ¿bien? ¿Qué pasa? Que esto va a durar siempre, no, esto no va a durar siempre. Habrá una persona en tu vida en un futuro. Así lo dicen las cartas. Y llegará por el medio, por mediación de algo que no te lo imaginas, porque tú no sueles mezclar estas cosas. Por algo inesperado. O sea, será de la manera más inesperada y de la que siempre dices tú, Sagitario, que imposible que pueda pasar. Pues aquí hablan las cartas que esta persona llegará por ese lado y que en un principio será una historia que se muestre como en la clandestinidad, pero no porque haya terceras personas. Ojo, esto lo quiero dejar claro. No porque haya terceras personas, sino porque no sea el momento o porque tú, por tu manera de pensar, Sagitario, no lo veas conveniente que salga a la luz. Esta persona, Sagitario, es una persona que se muestra un poco mayor que tú. Es una persona que cambia muchas cosas de su vida, así lo dicen las cartas. Y también hablan de la posibilidad de que esta persona tú en algún momento la hayas visto en tu pasado. No que hayas tenido nada con esta persona. No que hayas entablado conversación, sino que la hayas visto. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Sagitario. Pero esto que te digo será en un futuro, ¿eh? Sagitario. Ahora estás en un momento bueno, como te he dicho, contigo mismo, y eso es muy importante. No te planteas ahora una relación. Estás intentando recuperar cosas del pasado. Cosas con personas. Cosas. Emociones, momentos. Estás como más con personas de tu entorno, de tu familia. Como que estás disfrutando de ese momento, así lo dicen las cartas. Entonces estás en un momento muy evolutivo de tu vida, Sagitario. Entonces sí puedes tener un rollo con alguien. Eso yo sí lo veo. De eso te veo desplazándote o desplazándose esa persona como para tener encuentros contigo, ¿no? Personas que pasen por tu vida, pero que son totalmente pasajeras. De aquí a que llegue la persona importante pasarán personas pasajeras por tu vida, ¿eh? Vamos a seguir. Además que lo tienes claro, ¿eh? Sagitario. Dice, primero yo. Primero quiero estar bien yo. Quiero encontrar mi camino. Quiero encontrar mi estabilidad. Y una vez que encuentre ese camino y que tenga esa estabilidad, entonces me plantearé una relación estable. Pero ahora mismo no te la planteas. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Sagitario, no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Sagitario dice, vas a tener mensajes o un mensaje de una persona que se muestra como misterioso o misteriosa. Sabe perfectamente tu situación actual, Sagitario, sabe que estás en pareja o que estás casado o casada. Dice, pero esta persona se pronuncia. Hablan de una persona que ha estado mucho tiempo pendiente de ti, Sagitario. Bien. En cuanto a la relación. Siempre hay algo. Dicen que siempre hay algo dentro que se debe de saber, que se tiene la necesidad de saber. Sagitario. Dice, tenemos a veces la sensación de que hay algo oculto en la relación o que uno de los dos no es totalmente claro en la relación o clara. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Sagitario. Embarazos para muchos de vosotros, Sagitario. Marcan aquí. Embarazos, Sagitario. Dice, embarazo que te llega de sorpresa. O sea, que esto que para muchos de vosotros, para la mayoría, no será algo buscado. Bien. Sagitario. Todas las parejas, Sagitario, que estéis esperando hacer un desplazamiento, dicen, va a ocurrir algo que de momento no se podrá hacer ese desplazamiento. Va a suceder algo, dice, hay algo que impide ese desplazamiento. Luego, os habíais planteado en un momento de vuestra vida lo que es un cambio relacionado con vivienda o algo por el estilo. Pero, también aquí dicen las cartas, dice, posiblemente cambiéis de opinión. Hablan de un cambio de opinión. Bien. Pero un cambio de opinión, no porque no se pueda, sino porque así lo pactaréis los dos. Bien. Sagitario. En los temas del amor, en los temas más profundos del amor, dice, uno de los dos no deja claras sus emociones. Siempre existe esa duda de qué sientes por mí, ¿no? Y aquí dicen las cartas, no es que no haya sentimientos, no es que no haya emociones. Es que a esta persona, dice, le cuesta, le cuesta hablar de emociones, le cuesta entregarse por vivencias del pasado. Bien. Vamos a ver qué más. Bien. Sagitario, casados en convivencia y novios. Aquí, lo que hemos dicho en un principio, que hay una persona que se va a pronunciar, para alguno de los dos, ya sabéis que estás tiradas a un espejo, que igual te puede pasar a ti, lo puede pasar a tu pareja. Y es una persona, dice, que lleva tiempo observando, lleva tiempo como queriendo entablar una conversación o algo por el estilo. Mucho cuidado con esto, porque esto no deja de ser una tentación, así lo dicen las cartas. De hecho, aquí dicen, esta persona busca mucha comunicación, ¿no? Y es una persona también que podría divulgarlo. O sea, las cartas lo ponen así, aquí. Mucho cuidado para los que caigáis en la tentación de comunicaros con alguien, ¿bien? Sagitario, casados en convivencia y novios. Sabéis que hay una cuestión que os mantiene a ambas partes un poco confusos, nerviosos, dudosos, ¿no? Pero no tiene que ver con el amor, aquí tiene que ver con el tema económico, ¿bien? Que esto se irá aclarando poco a poco. Iréis viendo la claridad en eso, sagitario, ¿bien? Dice que después de que ha habido mucho tiempo, después de un tiempo de estar como dormido en la relación, como en funcionar en automático, dice, después de esta etapa, dice, se inicia un nuevo proceso en vuestra relación. Pero en ese nuevo proceso sigo viendo cierta desconfianza de alguno de los dos. Entonces, si existe tanta desconfianza de alguno de los dos, es porque algo hay, por algo se duda, ¿no? Una persona no duda de otra gratuitamente, ¿bien? Entonces, aquí es cuestión de que habléis vosotros dos, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, seguimos con tu mensaje especial del amor. Sagitario, tu mensaje especial del amor dice, tienes oportunidades en tu vida y a día de hoy, los que estéis en pareja, los caminos los tenéis abiertos. Pero tanta desconfianza es lo que hace que no avances. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Sagitario, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje general. Sagitario y tu salud. Hay algo relacionado con el tema de los nervios o algo así. Dicen que hay una situación que se te puede ir de las manos y tiene que ver con el estómago, los nervios, algo así. De todas maneras, Sagitario, ya sabes que yo no soy médico, ¿eh? Siempre te lo digo. Vamos a seguir, Sagitario. Ahora sí, con ese mensaje general. Sagitario y tu mensaje general. Sagitario, simplemente debes de esperar noticias. Ahora mismo no puedes hacer mucho más. Simplemente esperar. Aquí se abran los caminos para poder realizar los movimientos que necesitas realizar. Sagitario, te voy a dar un número, el número 91 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo video.